En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regala a nosotros tu recalque, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra última charla hemos comentado un poco la historia del Concilio Vaticano II. Es evidente que el contexto que hemos ofrecido sirve no sólo para hablar de liturgia, que es nuestro tema actual, sino para ubicar en general el Concilio. Yo tengo la idea, tengo la idea de que cuanto mejor encuadra uno el Concilio dentro de un proceso histórico que realmente toma siglos, mejor comprende también qué era lo que quería el Concilio, y también qué fallas se han dado después del Concilio. Bueno, quiero subrayar de nuestra charla pasada unas dos o tres ideas. La primera idea es, ¿a qué quería responder el Concilio? Y la respuesta es, quería encontrar una alternativa, quería encontrar una alternativa frente a la división entre la modernidad y la resistencia de la Iglesia. Es decir, el desafío del Concilio Vaticano II es el mismo desafío del Concilio Vaticano I, y es el mismo desafío del Sílabus, y es el mismo desafío de San Pío X, y ese gran desafío se llama la modernidad. Yo quiero destacar que la modernidad no es lo mismo que decir lo moderno. Cuando uno habla de que el desafío era la modernidad, no falta quien piense, ah, entonces la Iglesia está en contra de todo lo moderno, entonces la Iglesia está pegada únicamente a lo antiguo. No, no estamos hablando de eso. Aquí hablamos de la modernidad como ese movimiento cultural y social de carácter dogmático, anticlerical, antieclesial, que tiene sus rasgos propios, y hemos mencionado tres. Los rasgos propios de la modernidad son una interpretación bíblica en clave progresista liberal, es decir, vamos a releer la Biblia para producir un Cristo a nuestro antojo, a nuestra medida. Por eso las vidas de Jesús, y por eso la interpretación protestante liberal, que finalmente lo que quiere es cercenar de la Biblia, mutilar de la Biblia, todo aquello que parezca sobrenatural o que parezca ajeno a las explicaciones históricas y científicas a nuestro alcance. Esa es una característica de la modernidad. Otra característica, un optimismo científico basado en la idea dogmática, subrayo, idea dogmática, de que la ciencia es el único modo de conocimiento. Es el dogmatismo sobre la ciencia. El dogmatismo sobre la ciencia se llama cientificismo. Entonces, interpretación progresista liberal de la Biblia, cientificismo, y luego la reconstrucción, o mejor, ojalá fuera reconstrucción, podríamos decir mejor, la transformación de la sociedad desde una base de odio. Y esa base de odio es, toda diferencia es odiosa. La diferencia entre ricos y pobres es odiosa. En nuestro tiempo, el comunismo sigue vivo con un nuevo ropaje, ideología de género. Eso no lo dijimos la vez pasada. Que haya hombre y mujer es odioso, es odioso. Las diferencias entre hombre y mujer son puramente culturales. Son atavismos impuestos por un sistema educativo o por unas estructuras sociales. Eso predica la ideología de género. Entonces, la ideología de género es el comunismo con otra ropa. Solo que, no con la insistencia en ricos y pobres, sino con la insistencia en hombres y mujeres. Esas tres son las características principales de lo que llamamos modernidad. Pero la modernidad, con esas tres características, otra vez las digo, interpretación progresista, liberal, cientificismo y luego imposición de un nuevo modelo de sociedad igualitario. Esas tres características recibieron de parte de la iglesia una respuesta de guerra. En forma de que, el sílabus de Pío IX, que hace un catálogo de cuáles son los misiles con los que nos están disparando. Por lo menos démonos cuenta con que nos están disparando. Ese es el sílabus. El concilio vaticano, que nosotros llamamos primero, ellos llamaron el concilio vaticano simplemente, que afirma que, afirma el lugar de la fe, la fe no es irracional, y el lugar de la revelación. La revelación es posible y no es irracional. Básicamente, lo que alcanzó a hacer el concilio vaticano fue mostrar que ni la fe, ni la revelación son contrarias a la razón. Porque ese es el postulado básico que venía del siglo XVIII y que había producido todo esto que llamamos en general como modernidad o modernismo. Y luego tenemos la encíclica Pachendi del Papa San Pío X, que precisamente denuncia el modernismo y lo presenta como el resumen de todas las herejías. Por supuesto que la iglesia tenía que defenderse, por supuesto. Y por supuesto que tenía que hacer claridad sobre cuáles son sus enemigos y cuáles son las posturas incompatibles con la fe. Eso está claro. Pero esa actitud de simple combate, de simple denuncia, de dialéctica, termina siendo estéril. Es ahí donde llega una figura, Juan XXIII, Ángelo Giuseppe Roncalli, que dice necesitamos otra aproximación. Y esa otra aproximación es la mano tendida, es la bondad, es el diálogo. Juan XXIII está convencido de que es necesario renovar la fe en su sede. Su sede, pues es Roma, y para eso convoca el sinodo romano. Pero está convencido también de que hay que encontrar un puente, y ese puente para él es el que tiene que buscar un concilio ecuménico. La palabra ecuménico ahí significa concilio de todo el mundo. Ecuménico en ese contexto no quiere decir con protestantes y con todo esto como quien dice discutamos entre todos a ver en qué nos ponemos de acuerdo. La palabra oicuménico en griego quiere decir lo que está habitado. Entonces concilio ecuménico quiere decir un concilio que reúne a los obispos de todas partes del mundo. Eso es lo que quiere decir concilio ecuménico en ese contexto. Juan XXIII en su homilía del 11 de octubre de 1962, inaugurando el concilio, plantea claramente los objetivos. Me parece que se le va la mano en optimismo. Él considera que los duros golpes que ha recibido la humanidad, particularmente la sociedad occidental, en el siglo XX ya son suficientes. Es decir, hay una gran claridad sobre dónde está el bien y dónde está el mal. Y él considera que sobre esa gran claridad lo que tiene que hacer la iglesia es buscar caminos. Como dice alguna canción, hacerse en contradiza salir al encuentro del mundo para ofrecerle el mensaje de salvación. Es decir, para Juan XXIII el problema era de método. Juan XXIII no duda de que la iglesia tenga la salvación y los medios de salvación, sino que él piensa, ¿qué hacemos para que esto que tiene la iglesia no se quede solo en la iglesia, sino que llegue a los demás? Bueno, hemos destacado un triángulo, ¿no? Hay que volver sobre ese triángulo. Un triángulo que tiene las palabras en conflicto dentro de toda esta historia que viene desde el siglo XVIII. Esto es largo. La vida de la iglesia es así. La vida de la iglesia no se mide en semanas, en meses, ni en años. Se mide en siglos. Se mide en milenios a veces. Entonces, resulta que hay tres esquinas, por supuesto, en ese triángulo. Como ustedes han dibujado el triángulo, ustedes pueden contar que hay en esas esquinas, ¿qué tenemos en una esquina, por favor? La fe. Luego la revelación. Y luego la jerarquía. Porque esos son los tres ataques de la modernidad. El ataque a la revelación es que se trata de una superstición. El ataque a la jerarquía es que se trata de la mala conciencia. Es decir, que se trata del egoísmo y la codicia y la perversión del corazón de unos tipos que son los clérigos. Y por supuesto ellos pretenden mantenerse en el poder a través de la fe. Ese es el esquema básico de Voltaire. La manera como Voltaire ataca a la iglesia es esa una y otra vez. La fe es ridícula, la revelación es imposible, el clero es corrupto, el clero es corrupto, la revelación es imposible, la fe es ridícula, el clero es veneno, la revelación es estúpida. Ese es el lenguaje, ese es Voltaire. Eso repetido ad nauseam, una y otra y otra y otra y otra vez. Y ese sigue siendo el esquema actual. Es decir, para atacar hoy a la iglesia se sigue en lo mismo. Siempre es tomar los errores, los pecados, los problemas de la iglesia y restregárselos en la cara. La iglesia es una porquería, es una turba de gente corrupta, es egoísta, etc. La revelación es fábula, es superstición, es imposible, por consiguiente la fe es un infantilismo, es una inmadurez, es una tontería. El ataque sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. ¿Y qué está en el centro de eso? La liturgia. Entonces, el documento sobre la liturgia no es un documento más en el Vaticano II. De algún modo lo que está en el ojo del huracán, en el Vaticano II, porque está en el ojo del huracán, en toda esta controversia de la modernidad, es la liturgia. El Papa Sampio X se dio cuenta de eso. El Papa Sampio X, por eso produjo un documento del año 1903. Ese documento se llama, tra, pero es que quiero estar seguro del título, porque lo escribió en italiano, el título va en italiano, tra le solicitudini. Es decir, entre las preocupaciones, sería la traducción directa de esas palabras, tra le solicitudini. Es del 22 de noviembre de 1903, el Papa Pio X tiene su documento sobre la música, sobre la música sacra. Y es un documento que, en general, muestra la importancia de la liturgia. Aunque el documento se centra mucho en la música, uno se da cuenta que esa aproximación no se queda únicamente en lo artístico, en lo musical. De hecho, lo que el Papa quiere, lo que Sampio X quiere, es que se descubra la belleza celebrativa como un camino de encuentro con el misterio y con el don. Entonces, fíjate cómo, al mismo tiempo, la liturgia es el punto más atacado porque en la liturgia confluyen la fe, la revelación y la jerarquía. No hay liturgia sin esos tres elementos. La liturgia, a la vez, es el punto más atacado y es el primero de los puentes. Este es el lugar único que tiene la liturgia. Es decir, es el lugar, y aquí llegamos a este principio, es el lugar primero donde se experimenta, donde se proclama, donde se celebra, donde se renueva la redención. Es evidente que la iglesia rosa la eternidad, es evidente que la iglesia conecta con su misterio más profundo, es evidente que la iglesia se alimenta de su fuente propia, ¿en dónde? En la liturgia. Y este es el énfasis del Vaticano II. Es en la liturgia donde la iglesia celebra, proclama, recuerda, experimenta, renueva su contacto con el misterio redentor. De inmediato, eso nos lleva a la Eucaristía, por supuesto, pero no es sólo la Eucaristía. Cada celebración litúrgica, en su lugar y a su propio modo, tiene ese mismo efecto. Así, por ejemplo, algo que puede parecer prácticamente privado, privado, es decir, por contraste con lo público, como es el caso del contraste que hay entre confesarse y asistir a misa. La confesión, pues, es algo más bien privado, y por supuesto la Eucaristía es una celebración pública, pero fíjate que siendo tan distintos, ¿qué es la confesión? Es la celebración de la redención. ¿Qué es confesarse? Es celebrar la redención. La confesión es una celebración del amor misericordioso, perdonador, eficaz, transformante de Dios. Hay muy pocas personas en esa celebración, dos, el penitente y el confesor, dos personas. Pero esas dos personas están celebrando, están celebrando el amor redentor. En la unción de los enfermos, en el matrimonio, el matrimonio es celebración del amor redentor. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Con su gesto, con su presencia, con sus palabras, ¿qué está diciendo esa parejita que se casa? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, nos amamos, por supuesto, pero eso igual lo están diciendo los que se casan civilmente. Entonces, ¿qué más está diciendo? Está diciendo, nos amamos, nuestro amor tiene su fuente, tiene su soporte y pone su esperanza en un amor más grande. Es decir, el amor que nos ha levantado y el amor que nos levantará es el amor de Jesús. Por eso están en la iglesia. Si no, bastaría con que se casaran ante el juez, el notario, según tenga cada país. Entonces, ¿qué es casarse por la iglesia? Es una celebración del amor redentor. Es una manera de decir, nuestro amor solo puede sustentarse en un amor más grande. Y ese amor existe, es real, lo conocemos y nos apoyamos en él. Es el amor de Jesucristo. Estamos proclamando el amor de Jesucristo, redentor. Cada sacramento, por supuesto, la ordenación sacerdotal, que un ser humano, débil, pecador, ignorante, que ha hecho, sin embargo, un itinerario de formación, de conocimiento de sí mismo, de disposición de su corazón, pero que ese ser humano, evidentemente tan limitado, diga, estoy completamente al servicio de Cristo con todo mi ser y mi tener, para hacer presente a Cristo cabeza en la comunidad cristiana. ¡Wow! Eso es asombroso. ¿Cómo puede un ser humano tan frágil? Y pregúntamelo a mí, ¿cómo puede un ser humano creer que eso sucede? Porque es que no cree en sí mismo, cree en Cristo. Es Cristo el que me sostiene, es Cristo el que me levanta, es Cristo el que hace su obra. Es una proclamación del amor redentor. Entonces, fíjate cómo la liturgia es a la vez lo más atacado y, por consiguiente, lo primero que se destruye en la vida espiritual. Pero también es lo más fuerte y lo primero que puede construirnos a nosotros. Te lo voy a decir en una sola frase. La liturgia es lo primero que el enemigo quiere destruir en nosotros, pero también es lo primero con que Dios quiere reconstruirnos. Ahí tienes un buen resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, en este contexto. Repito, la liturgia es lo primero que el enemigo quiere destruir en nosotros, pero también la liturgia es lo primero con lo que Dios quiere reconstruirnos. La iglesia se renueva sin cesar en la liturgia, porque escuchando con renovado interés, con hambre del corazón la palabra divina, reconociendo con humildad sus propias faltas, proclamando el amor que la hizo nacer un día, la iglesia vuelve a nacer y vuelve a nacer y vuelve a nacer. Por eso la frase clave, si ustedes van a quedarse con una sola frase de Sacrosanctum Concilium, quédense con esta, en la liturgia se realiza nuestra redención. Esa frase, miren los capítulos 1 y 2, y ustedes verán que esa frase se repite 3 o 4 veces con distinto lenguaje. En la liturgia se realiza nuestra redención. Y la liturgia está en el centro del Vaticano II, y la liturgia está en el centro de las preocupaciones del Papa Juan, así como estuvo en el centro de las preocupaciones de San Pío X. ¿Por qué? Por la frase que dijimos, porque lo primero que el enemigo quiere destruir en nosotros es la liturgia, pero lo primero con que Dios reconstruye nuestra vida es la liturgia. Las comunidades renacen a través de la liturgia. ¿Cuál es la razón de ello? La razón es muy sencilla, porque nosotros somos, a través de la liturgia, nosotros somos capaces o capacitados, si soy más preciso, para experimentar la redención. Es muy interesante este dato que tengo el gusto de compartirles, y es que, observemos una cosa, en la tendencia o en la corriente protestante, todo se queda en la palabra. Es verdad que Romanos capítulo 10 dice, fides ex auditu, la fe viene de escuchar, y entonces para el protestante la redención sucede cuando hay predicación y cuando se responde con la fe. Esa es la redención para el protestante. Qué interesante que Sacrosanctum Concilium una y otra vez insiste, desde el número 2, mire, aquí tengo el texto, la liturgia por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo. Entonces, antes de continuar tenemos que resolver ese pequeño problema, esa inquietud. ¿Por qué no basta la predicación de la palabra y la aceptación de la palabra, que es el modelo protestante? El modelo eclesiológico protestante es ese, que hay una predicación, Jesús es el Señor, básicamente esa es la predicación, hay una aceptación, Jesús es mi Señor, ya está, allá está, ya con eso está realizada la redención. ¿Por qué el concilio Vaticano II no admite esa fórmula que sería mucho más sencilla? Es decir, ¿por qué no se dice en la predicación, en la proclamación de la palabra se realiza nuestra redención? O, en la proclamación y en la acogida de la palabra divina se realiza nuestra redención. ¿Qué le agrega la liturgia a la proclamación y acogida de la palabra? Esa es una pregunta válida. ¿Qué es lo que le agrega? Porque esa es la diferencia también, esa es la diferencia también entre el esquema protestante o la corriente protestante y la corriente católica. ¿Por qué no basta decir la proclamación de la palabra y la acogida de la palabra? Se supone que ahí está todo. Esa frase famosa, ¿no? Si confiesas, si tus labios confiesan, si crees en tu corazón y confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo. Ahí no dice, si crees en tu corazón, confiesas con tus labios y además vas a misa. En esa frase de San Pablo no aparece la liturgia. Entonces, ¿por qué el concilio presenta a la liturgia como la realización de la redención? ¿Por qué eso? ¿Qué agrega? ¿Qué agrega la liturgia? Si lo miras bien, dentro de ese triángulo que pusimos, fe, revelación, jerarquía y en el centro liturgia, si lo miras bien, realmente el protestante se queda con dos esquinas, ¿no? Con dos vértices del triángulo, fe y revelación. Revelación, que me llega a través de la predicación y fe, que es mi respuesta frente a la revelación. Entonces, si tienes el triángulo, el protestante se queda con la línea de abajo. Me llega a la revelación a través de un predicador que me dice, Jesús es el Señor, yo respondo con la fe. Amén. Jesús es mi Señor. Ese es el esquema del protestante. Pero el católico no es unidimensional, una línea es una dimensión, ¿no? El católico no es unidimensional, revelación y fe solamente, sino que también agrega un elemento, hay una jerarquía constituida y eso crea una superficie que es nuestro triángulo y dentro del triángulo la liturgia. ¿Por qué? La pregunta que hago, insisto en ella, es ¿por qué no basta simplemente revelación y fe? Si San Pablo dijo, si crees en tu corazón y proclamas con tus labios que Jesús es el Señor, serás salvo, ¿por qué no basta eso? Pues vayamos a la misma Biblia, a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos dice en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles que el apóstol Pedro predicó. La gente se reunió, ¿no? Un ruido en Pentecostés, la gente se pregunta ¿qué es ese ruido del piso alto, del cenáculo? Se acerca una multitud, algunos empiezan a burlarse y dice estos están llenos de mosto y entonces el apóstol Pedro toma la palabra y empieza a hablar a la gente y les dice el apóstol Pedro, ¿dije Pablo? No, el apóstol Pedro, claro. El apóstol Pedro toma la palabra y miremos lo que sucede, para eso tenemos aquí el texto de la Escritura. Pedro presentándose con los once levantó su voz y les dijo no están estos borrachos como vosotros suponéis. Es lo que dijo el profeta, sucederá en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Sobre mis siervos y siervas derramaré el espíritu, haré prodigios, el sol se convertirá en tinieblas, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchad estas palabras, a Jesús el Nazóreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le mataste esclavándole en la cruz por mano de los impíos, a este Dios le resucitó librándolo de los dolores del Hades, no era posible que quedase bajo su dominio. Y luego dice el apóstol más adelante permitidme que os diga con toda libertad el patriarca David murió y fue sepultado y su tumba permanece entre nosotros pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo. A este Jesús Dios le resucitó fíjate que lo que está haciendo aquí Pedro es proclamando está presentando el querigma a este Jesús Dios le resucitó de lo cual todos nosotros somos testigos y exaltado por la diestra de Dios ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís eso es puro querigma sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado ese es el versículo 36 que sucede en el versículo 37 al oír esto dijeron con el corazón confundido a Pedro y a los demás apóstoles que hemos de hacer hermanos Pedro les contestó convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo la promesa es para vosotros y vuestros hijos los que acogieron su palabra fueron bautizados bautizados aquel día se les unieron unas tres mil almas acudían a la enseñanza de los apóstoles a la comunión a la fracción del pan y a las oraciones ese es el versículo 42 bueno que notamos de especial en este texto evidentemente está la línea aquella la revelación y la fe revelación porque Pedro guiado por el Espíritu Santo esclarece el sentido de la profecía dada a través de Joel y el sentido del salmo atribuido a David entonces hay una revelación hay un querigma hay una proclamación Jesús es el Señor pero cuando les preguntan a Pedro y a los demás apóstoles les preguntan ¿qué tenemos que hacer? bautizarse convertidos y que cada uno se haga bautizar y por supuesto eso crea una entidad visible jerarquizada es decir nunca existió una iglesia sin jerarquía entonces te das cuenta que dentro de ese triángulo la palabra que transforma y que salva es palabra verdadera porque es palabra que viene de unos testigos y son esos testigos precisamente en su calidad de testigos irreemplazables son ellos los que tienen autoridad la iglesia no nace como un grupo de personas que se encuentran en idéntica condición el día que nace la iglesia el día de pentecostés ese día nace con jerarquía y con liturgia porque lo sabemos porque los que escuchan la palabra lo primero que dicen es que tenemos que hacer a ver cuando yo le pregunto a alguien que tengo que hacer le estoy dando autoridad sobre mi yo voy donde el médico y le digo bueno y aquí que hago el médico me dice tiene que tomarse esto tiene que evitar esto tiene que hacerlo de más allá ahí le estoy dando autoridad al médico sobre mi que tengo que hacer entonces la iglesia nace jerarquizada esto puede sonar antipatiquísimo a los oídos igualitarios horizontalistas comunistoides pero eso es lo que nos presenta la palabra de Dios la iglesia nace con una jerarquía y porque nace con una jerarquía porque la iglesia nace de una noticia y esa noticia no es la noticia que yo me invento es la noticia que me cuenta alguien y porque le creo a ese alguien porque es testigo es en su calidad de testigo acuérdate cuando tuvieron que elegir a Matías que criterios siguieron necesitamos a alguien que haya estado con nosotros desde el bautismo de Jesús hasta la pasión y la resurrección para que dé testimonio con nosotros eso que quiere decir que ser apóstol no es asunto de buenas intenciones ni de estudios ser apóstol es ser testigo poder decir yo conocí yo vi yo escuché yo sé que eso es así por eso el número de los apóstoles en sentido estricto de la palabra apóstol el número de los apóstoles no es infinito son doce por eso dice también San Pablo en Efesios capítulo 12 está ahí cimentado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas entonces la iglesia ahí resolvemos nuestra duda no se podría decir que la redención se realiza simplemente con la revelación y la fe no podríamos decir a la manera protestante basta con que alguien diga Jesús es el Señor y yo diga amén Jesús es mi Señor no basta eso no no basta ¿por qué? porque como muestra la misma palabra la salvación desde el principio me pone manos de alguien y ese alguien ¿quién es? acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles participaban de la comunión hay una comunidad participaban de la comunión de la fracción del pan no hay ninguna duda de qué significaba la fracción del pan porque los mismos apóstoles habían recibido un comando una orden de Cristo ¿cuál es? hacer esto en memoria mía entonces desde el principio la redención está unida a un elemento jerárquico y litúrgico negar el elemento jerárquico y litúrgico es negar la palabra de Dios porque lo que nos muestra la misma palabra es eso por eso el protestantismo el protestantismo es contradictorio en sí mismo porque el protestantismo quiere decirnos quedémonos solo con la palabra y resulta que la palabra me manda que no es solo la palabra el lema de Lutero era sola escritura ¿no? la sola biblia pero resulta que cuando me quedo con la sola biblia la sola biblia me dice que no es la sola biblia porque la sola biblia me remite a que a la iglesia y me remite a la jerarquía y me remite a la liturgia entonces ¿por qué participan de la fracción del pan? ¿por qué? porque en la fracción del pan se realiza nuestra redención quiero destacar un detalle observemos en consonancia con lo que conversábamos ayer por una de las preguntas que se hizo observemos que dice eran nacidos a la fracción del pan la fracción del pan ¿qué es? una celebración es una acción es algo que se hace por supuesto eso que se hace deja también una presencia permanente así lo confiesa nuestra fe que es la presencia de Cristo en las formas consagradas pero a lo que ellos eran nacidos era a la acción a la fracción del pan de donde beben de donde beben la salvación es de la fracción del pan de la acción misma bueno ¿y por qué? tendrán que pasar siglos y mucha reflexión de muchos teólogos para dar una respuesta pero la respuesta finalmente ¿cuál es? la respuesta es que la fracción del pan no es la repetición no es la representación no es el símbolo o metáfora la fracción del pan como la llaman los hechos de los apóstoles o esa acción litúrgica sublime que nosotros llamamos eucaristía es la presencia renovada del mismo sacrificio del calvario ojo fíjate las palabras que he descartado para que seamos precisos en la teología por favor no es la repetición no es que cada vez que celebramos la misa otra vez Cristo padece en el calvario no no es repetición tampoco es la representación como cuando un grupo de niños hacen una obra vamos a representar la pasión de Cristo no es una representación no es una ficción por consiguiente tampoco es un símbolo entonces que es es la presencia renovada del mismo sacrificio del calvario más allá de las lenguas más allá de las culturas más allá de las limitaciones intelectuales morales o espirituales del ministro más allá del tiempo y del espacio fíjate cuántas barreras hay que romper más allá de todo eso la eucaristía es presencia renovada del mismo sacrificio del calvario entonces que es lo que yo vivo en la eucaristía y por extensión en otras acciones litúrgicas que es lo que yo vivo lo que vivo es la presencia lo que experimento es la presencia del sacrificio de Cristo en el calvario como nos salvó Cristo a través de un padecer es una acción es como lo indica la liturgia precisamente es un camino un camino que empieza en el cenáculo que pasa por la cruz que desciende al sepulcro y que se levanta la gloria nosotros hemos sido salvados por ese camino entonces que es asistir a la eucaristía yo comulgo con Cristo en su camino la comunión mía que es lo que trato de expresar de muchas maneras y como que no termino de hallar las palabras justas la comunión no es con una cosa con un momento la comunión es con un camino la eucaristía lo mejor que yo lo puedo expresar si trato de decirlo es que la eucaristía es un camino es el camino porque es pasco a paso es un camino por el cual Cristo carga sobre sí nuestros pecados vence a nuestro enemigo y nos lleva como dice la carta a los colosenses en su cortejo hacia los cielos así que la frase más importante sacrosanto con chilium es esta en la eucaristía se realiza nuestra redención en la liturgia se realiza nuestra redención y ya hemos aclarado porque no basta decir que con la predicación y la fe se realiza la salvación respuesta porque si yo miro el conjunto de la escritura me doy cuenta que la plena aceptación el pleno sí conlleva ser parte de un cuerpo que es la iglesia y dentro de esa iglesia se vive y se renueva continuamente la experiencia de la redención no se repite no es la repetición del sacrificio es la presencia renovada una y otra vez del mismo y único sacrificio del calvario esa es la liturgia padre sí una pregunta ¿cómo cómo tener elementos no digo visibles sino de que nosotros sintamos que realmente cada mesa es una renovación nosotros lo podemos saber usted nos está orientando ¿cómo hacerlo presente real? ¿qué renovación? es que no es como decía usted no es repetición no es una representación pero es renovación elementos que nos ayuden a sentirlo que se renueva nuestro Señor cada día en nosotros a través de la Eucaristía ¿cómo experimentar de una manera de alguna forma siempre nueva esa presencia que hemos llamado precisamente presencia renovada pues iba para allá precisamente hay un fundamento que nos da San León Magno San León Magno dice lo que era visible en Cristo ha pasado a los sacramentos eso significa que en cada sacramento pero singularmente en la Eucaristía hemos de tomar conciencia una y otra vez de cómo quien me toca quien me ama quien llega a mí es el mismo que predicó en Galilea el mismo que curó a los enfermos el mismo que expulsó los demonios el mismo que pasó noches en oración es el mismo y por eso la dinámica misma de la Eucaristía no empieza de la siguiente manera reunido el pueblo tráigase pan y vino y diga al sacerdote bendito sea señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra la Eucaristía no empieza ahí teóricamente uno podría decir si se trata solamente de la consagración del pan y del vino uno dice pues podría empezar por ahí la Eucaristía pues no ¿dónde empieza la Eucaristía? la asamblea se reconoce como asamblea creyentes es el rito de entrada como esa asamblea de creyentes se reconoce pecadora e indigente eso es parte del rito de entrada y luego se hace una oración que es la oración colecta la oración que al mismo tiempo expresa cuál es la asamblea y por qué se reúne la asamblea pero luego que viene la primera mesa la mesa de la palabra entonces cuanto mayor sea la comunión con la mesa de la palabra cuanto mayor sea mi comulgar con la palabra mayor es la comunión eucarística por eso la mejor manera de comulgar bien en la mesa eucarística es empezar a comulgar en la mesa de la palabra cuanto más reconozco a Cristo y hay un ejercicio de la memoria del entendimiento y de la voluntad cuanto más reconozco a Cristo en la mesa de la palabra más reconozco a Cristo en la mesa eucarística ese es el punto entonces cómo me prepara la iglesia para que se cumpla esa presencia renovada en mi vida primero rito de entrada segundo liturgia de la palabra y en el rito de entrada que me pide que yo me conozca a mí mismo como diría Santa Catalina de Siena que yo sepa quién soy en mi pecado y en mi indigencia entonces me reconozco necesitado eso que produce hambre hambre de salvación hambre renovada queriendo responder a tu pregunta el hambre renovada me lleva a un deleite renovado por eso se necesita renovar el hambre el que renueva el hambre renueva el deleite reconocimiento de mi indigencia reconocimiento de mi miseria con esperanza en el único en el único que hace mi vida distinta luego que más me ofrece la iglesia escucha renovada buscando a Cristo dice el salmo como busca la sierva corrientes de aguas y mi alma te busca a ti Dios mío tiene sed de Dios del Dios vivo cuando entraré a ver el rostro de Dios y sigue entonces como tiene uno que escuchar la palabra de Dios buscando en ella donde está el amado donde está mi Cristo en este texto del Deuteronomio donde está mi Cristo en este texto de Ezequiel donde está mi amado en este texto de San Pedro de San Pablo que está haciendo mi amado en este texto de Hechos de los Apóstoles esta vez de qué viene vestido esta vez donde se ha escondido diría el cantar de los cantares esa es la manera de escuchar entonces fíjate si uno tiene ese amor que se renueva por la conciencia de la propia necesidad si uno tiene esa conciencia profunda clara intensa de la propia necesidad y escucha la palabra de Dios como queriendo absorber como queriendo encontrar el rastro seguramente ustedes habrán visto documentales de África o de otros lugares donde las temporadas de lluvia pues están bien delimitadas en el calendario a mí siempre me impresionan esas hordas esos rebaños esas multitudes de animales sedientos y según dicen estos científicos ellos huelen la humedad ellos huelen el agua y van buscando van buscando por eso viene la comparación como busca la sierva corrientes de agua porque estos animales muertos de ser desarrollan una percepción muy grande donde donde está donde está y allá se van orientando y luego ve uno como encuentran por fin las aguas y se sumergen y toman y bueno sacian su sed esa es la manera de escuchar la palabra de Dios muchas veces el texto puede parecer árido lectura del libro de los números y resulta que mi corazón lo único que apetece lo único que anhela lo único que quiere es Cristo pero hay que saber encontrar a Cristo también en esos en esos arenales en esos desiertos entonces yo escucho el libro de los números pero yo quiero escuchar a Cristo yo oigo lectura del deuteronomio pero yo estoy buscando a Cristo lectura del libro eclesiástico a mí me interesa Cristo pero es que Cristo encontrado en esos arenales en esos desiertos en esos pedregales es fuente profundísima que luego me va a salir también al encuentro en los arenales en los pedregales de mi vida porque nosotros tenemos primera lectura no debería ser la misa simplemente lectura del evangelio si dice uno pues bastaría el evangelio pero un momento es que el Cristo anhelado también es el Cristo vivo entonces como la sierva que huele el agua y que busca el agua si estoy yo buscando a Cristo y ese ejercicio me dispone para que se cumpla lo de San León Magno es decir para que lo que era visible en Jesucristo se me haga presente en el sacramento entonces yo encuentro un Cristo presente un Cristo presente esa es la liturgia resumen resumen y vamos terminando esta reflexión resumen la estructura de la liturgia en general y de la eucaristía en particular está hecha para que yo haga verdad en mi vida lo que dice Sacrosanto se realiza nuestra redención como me reconozco como parte de una asamblea creyente por consiguiente me reconozco necesitado indigente pecador desde esa humildad surge en mi un anhelo infinito anhelo de que de verdad de bondad de pureza de transparencia de luz de santidad un anhelo infinito ya esa es la primera preparación la primera disposición luego viene el ejercicio de la liturgia de la palabra entonces voy escuchando algunas de esas lecturas me hablan muy directamente de mi amado otras lecturas ponen como a prueba la paciencia ponen a prueba el esfuerzo donde está Cristo aquí pero no hay que rechazar esas lecturas porque ese ejercicio de buscar a Cristo en los arenales las aguas de Cristo en esos arenales es el mismo ejercicio que luego me va a ayudar a encontrar a Cristo en toda mi vida porque el resto de mi vida seguramente se parece más al pedregal el arenal que al jardín o al vergel entonces en ese ejercicio de escuchar la palabra en ese comulgar con la palabra ya voy encontrando como me conecto con Cristo luego llega el momento el momento el momento de recibirle a Él el momento en la variedad y en la profundidad siempre renovada del arrepentimiento y de la humildad y en la variedad y profundidad siempre renovadas de la palabra de Dios voy encontrando como se renueva su presencia en mi vida y es así como llegamos a experimentar lo que dice San León aquel que estaba visible ahora se hace visible en los sacramentos vale para los otros sacramentos por supuesto yo tengo que escuchar a Cristo cuando me absuelve yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tengo que escuchar la voz de Cristo absorbiéndome tengo que escuchar la voz de Cristo y tengo que sentir las manos de Cristo cuando me unge en la unción de los enfermos así en cada acción litúrgica vamos experimentando a Cristo que importante que en este camino de reconocimiento del Señor nosotros nunca olvidemos un detalle y es que nosotros no nos acercamos a Cristo como extranjeros como ajenos no se nos olvide es el mismo Cristo el que dentro de nosotros hace la misma celebración litúrgica por eso decía San Agustín refiriéndose a los salmos que yo puedo mirar en el salmo a Cristo que está orando o puedo mirar en el salmo aquel a quien yo le dirijo mi oración o sea que Cristo está celebrando su liturgia en mí por eso como dice también Sacrosanto Munchilio a través de la liturgia el pueblo de Dios ejerce su sacerdocio yo no me acerco simplemente como espectador que a veces puede dar esa impresión sino que en el padecer en el anhelar en el bendecir en el agradecer en el alabar de la iglesia está Cristo bendiciendo suplicando alabando adorando la voluntad perfectísima del Padre así que hay que tomar conciencia de eso no es algo externo a nosotros sino que es algo que sucede ante nosotros tanto como sucede en nosotros y por eso nosotros no simplemente asistimos sino que la palabra más técnica es celebramos celebramos y si uno va con esas disposiciones de verdad que lo vive con mayor intensidad y con mayor amor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Hijo gloria al Hijo gloria al Hijo amén